ay acabo de llegar de trabajar y miren mi cara de pamá bueno lo van a ver ya mismo pamá, hashtag pamafuera mis nene bellas me sorprendieron hoy es mi cumpleaños y ahora con ustedes hey hola como estáis y la luz brillando por si mismo pues nada yo creo que este video va a tratar va a estar completamente yo solo con el nene porque mi esposa cumpleaños si ya ella cumpleaños ya está super vieja este y pues nada estoy grabando para que vean más o menos todo lo que yo tengo que hacer para que ella pase un buen cumpleaños dentro de la situación y pues ella hoy está trabajando porque ella no cumple hoy cumple mañana pero mañana también ella trabaja y desde hoy ella está con unos ánimos está con unos ánimos que se quiere comer el mundo entero porque trabaja mañana y pues para celebrárselo mañana estaría complicado pues entonces tendría que esperar tendría dos opciones es que el nene está jugando con las gafas si alguien se apiada y me compra otras gafas se lo va a hacer porque el nene me las acaba de quitar y no me ha dejado jugar durante todo el día de hoy en fin pues si se lo celebra un mañana pues suceden dos cosas una tendría que levantarla temprano y por más buen regalo que sea por más fiesta que sea eso no va con ella si la levantas temprano le puedes regalar un millón de dólares que va a estar con una cara dos puede esperar a que ella venga del trabajo por la noche para cantarle cumpleaños pero entonces eso significaría que va a estar todo el día amargada porque está el día de su cumpleaños lejos de su familia mejor se lo cantamos hoy como ella más o menos llega como eso de las doce de la noche y le hacemos la fiestecita sorpresa ya ustedes van a ver pues si cotonieres como le explico este la sorpresita que tengo a mi esposa pues es un bizcochito que ya tengo una nevera se lo voy a hacer pero le estoy también en el entonces cuando fui al supermercado cogí de comprar bizcochos pero tuvo un gran problema y es que no había bizcochos para comprar yo tengo los bizcochos que había era de pascua y entonces yo le dije a la muchacha y si yo quiero un bizcocho que no tenga un conejo ella me dijo pues quítale el conejo pero si le quito el conejo se va a ver feo porque se daña el frosty completo y ella me dijo es que estamos en tiempo de pascua así que no había bizcocho de cumpleaños y conseguí un solo bizcocho no la madre de cumpleaños eso porque no era mi esposo y no tengo escondido en la nevera para cantar de cumpleaños so de que el nene ya me había choteado y le había dicho a la madre de que yo había comprado algo de Harry Potter y que lo trajo el cartero así que para la sorpresa de mi esposa yo compré un par de cositas de cumpleaños de Harry Potter más el bizcocho espero que le guste como pueden ver trae una gafa trae trae el boleto para el tren uno el libretito unos relojes este que más trae trae las casas los escudos de las casas y estas cositas que lo compré emocionado porque yo pensaba que cuando estas cositas adentro tenían confeti y cuando ya llegara le íbamos a tirar confeti por todos lados no a ellos y no no son confeti es para unos tubos para mirar que dice ilusión pero se lo vamos a preparar espero que le guste la sorpresa que vamos a hacer ahora no a enseña el mami eso vamos a preparar para hacer el cumpleaños de mami vamos allá quien tu eres quien tu eres el mami enseña eso enseña eso no a tu pasaporte para ir a hogar para ir para la escuela de magia necesitas libretas aquí tienes tu libreta ahí tu puedes escribir enseña la libreta para que los amiguitos lo vean esa es la parte atrás y el otro lado ahí está tu libreta para la escuela de magia los stickers con los escudos de las escuelas siiii siiii una uve después ¡Ay, pues! ¡Sorpresa! Mira, mira cómo está, mira cómo está Vente acá, vente acá Dile, ¿quién decoró eso o no? Papá y yo Papá y yo, ¿eh? ¡Papá y yo, mi amor! ¡Gracias! ¡Nada, qué es! ¿Vate a bañar hasta para comer el bizcocho? Bueno, ahora mismo mi esposa se está bañando para después comer bizcocho, cantarle el cumpleaños y comer bizcocho Como el nene ya me había chuteado de que algo de Harry Potter y todo eso Intente de que ella se creyera de que la sorpresa, igual como le dije a ustedes, era el bizcocho Yo llevo tiempo hiciéndole de que es lo único que le pude comprar para que así sea más grande la sorpresa A lo que ella se baña, voy a coger y voy a poner la verdadera sorpresa en la mesa Mi combinación de Stitch con Harry Potter Gracias mi amor Me dañaba Me dañaba Me dañaba sorpresa cuando te dijo ¡Harry Potter! No, no sabía, no me di cuenta Incluso yo escuchaba música y yo Ya lo están viendo Harry Potter a esta hora Yo te iba así, ¡baja el volumen! ¡Yo matan los vecinos! Yo no quiero ver Harry Potter No, pero él hace un mes atrás con él te dijo ¡Pati tiene sorpresa de Harry Potter! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Bueno dale, que quiero bizcocho Dale, vamos ¡Pamá y papá! ¿Tú vas a cantar? ¡Y papá y papá! ¡Y papá y papá! ¡Ay, papá! ¡Uy año, mamá! ¡Espera! ¡Uy año, salí! ¡Está listo, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Está listo! ¡Mamá! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños! 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 ¡Cumpleaños feliz! ¡Ay! ¡Eee! ¡Mira! Después de que compré vela y todo eso dejé los fósforos, ¿so qué? ¡Y vagina! ¡Mamá! 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 ¿Te gustó la sorpresa? ¡Sí! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Por la participación! ¡Mio! ¡No! ¡No, es un paus tema! ¡Mami! ¡Ahora, es un pausca! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡No! 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 Bienvenidos al expreso Howard. Ahora estamos en el futuro y ya no viajamos en tren! Viajamos en cohetes. ¿Usted tiene su ticket para abordar? ¡Sí! ¿Si? ¡Sí! ¡Toma, tu ticket! ¡Mi ticket! Mi ticket, mi ticket. su ticket para abordar? Toma. Por favor, adelante hacia la nave. Gracias. Y disfrute tu estadía en Hogwarts. Gracias, gracias. ¡Es usted! ¡Es un tesoro de piratas! Bueno, después tú haces el on-bossing de cómo se abre y todo eso. Mami. Mirenlo bien. Ya sé lo que falta el pasaje para irme por Landon. Bueno, tenemos esto. ¿Cómo se abre? ¿No me dijo? No tengo llave. ¡Ay! ¡Ay, qué nervios! ¡Ay, qué nervios! Todavía falta. ¡Oh, Dios! ¡Nomá! Es que es mi primera vez. ¡Esta es mi primera vez! Una, dos y... ¡Ah! ¡Ah! Ey, 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 ¡ah! ¿Qué hay de estar aquí, Noah? Mira, Noah, esto está aquí. ¿Qué se cayó? Bebé, bebé. Ahí están las cartas de los materiales, los uniformes, de Howard, lo de los padres y todo eso. Aquí está el nombre de mi esposa, lo que ya está por la dirección. Ahí tienes el sellito. ¡Qué linda! ¡Viste, Noah! Ya llegó. ¿Ago también me llegó mi carta? ¿Por qué? ¿Por qué me llegó mi carta? Usted, usted se lo hizo, papá. Vamos a ver un hermoso papel que verán pronto, de fondo, con mi colección. Así que este papel ahí no se toca. ¡Nos vemos! ¡Vamos! Están haciendo un matador ahí. ¡Protesión, protección! Ahí está figurando. ¿Sabe quién es ese? ¿Quién es? Un pájaro Un pájaro Mira, papi, está ahí Yo como igual de bebés, mami Yo como igual de bebés Y ese dice a papá ¿Viste qué lindo? Vamos a ver qué más Ahí está Esta es la varita de Sirius La varita de Sirius Ahí hay coñadito Vamos a la varita Escuadrado Escuadrada Y segundo Vamos a dormir La varita de Sirius La varita de Sirius La varita de Sirius ¿Qué será ¿Qué será? ¿Qué será? Cualquiera diría que él sabe vamos a ver que es malo 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 que mis intenciones no son buenas travesura realizada wow tenemos el mapa tenemos el mapa para tener castillo para ir al castillo y no perdernos jajajajaj jajajaj jajajajaj bueno ahora si eso es todo felicidades viejito gracias mi amor jajajajaj espérate 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 aquí hay un problema aquí hay un problema alguien por ahí dice que se comió mi bizcocho tu se comiste mi bizcocho nada nada mami cuando se comió mi bizcocho mami nada mami tu me dejaste un cantito me dejaste un cantito de bizcocho nooo como que no y porque yo estoy en el cuarto pero es que estoy haciendo tanto esto y estaba viendo uy espérate no vean eso eso es secreto jajajajaj estaba viendo un secreto top secret jajajajaj tu todavía no puedes ir eres muy chiquito muy chiquito muy chiquito 1 son la 1 de la mañana ay que carita voy a comer bizcocho voy a comer bizcocho creo que no me dejo mi amor gracias papi pero mami no esta viejita no estoy viejita Papá te está diciendo todo eso, mamá Sí, papá fue el que me hizo todo eso Sí Estoy leyendo esto Gracias, papá Bueno Bueno, de like Otra vez, una, dos y tres De like Suscríbete Y nos vemos en el próximo Vídeo Bye Bye